En este vídeo damos la introducción a la interpretación estadística generalizada. Podemos establecer la interpretación estadística de forma general para encontrar los posibles resultados de una medición y las probabilidades de ocurrencia. Y lo primero que queremos mencionar es lo siguiente. Si medimos un observable Q, que en general puede ser función de la posición o del momento, a una partícula en el estado psi XT, el resultado será uno de los autovalores del operador en mítico Q. Así que ahora, a través de este análisis utilizando algebra lineal, nos damos que los resultados de los experimentos son los autovalores del operador en mítico Q, que es el que representa el observable Q. Si el espectro de Q es discreto, la probabilidad de obtener el autovalor Qn, uno de ellos, que está asociado a la autofunción ortonormalizada Fn, está dado por Cn al cuadrado. Este coeficiente, que ya mismo vamos a ver dónde aparece su módulo cuadrado, nos da la probabilidad de obtener el autovalor Qn. Y se calcula ese coeficiente de este modo, es el producto interno de Fn con la función psi que le hemos llamado el estado, o representa el estado en donde está la partícula. Si el espectro es continuo con autovalores reales P, que ahora son funciones del momento, recuerde que en el caso discreto tenemos unos valores específicos. Acá el espectro es continuos, los autosvalores tienen valores continuos. Y si tenemos autofunciones ortonormalizadas, pero en el sentido de Dirac que vimos en el video anterior, esas autofunciones ortonormalizadas serían llamadas Fpdx. Entonces, la probabilidad de obtener un resultado en un rango de DP, en un rango de DP, está dada por esta ecuación, sería Cp módulo cuadrado por DDP. Aquí dice DZ, pero debe, vamos a corregir eso aquí rapidito, debe ser DP. Ese coeficiente que aparece en esta ecuación, función de P, se calcula como el producto interno de Fp con psi. Eso es para el caso continuo. Las autofunciones de un operador hermítico son completas. Esa es otra de las cosas importantes, como vimos en el video anterior. La función de onda puede escribirse como una combinación lineal de estas autofunciones del operador hermítico y la forma en que se hace esto, si hay función de x y t, es la suma en n de cn, que en general es función del tiempo, por f sub n, que toma valores en x, o es función de x. Usualmente, esta dependencia de t del coeficiente se suprime, no se escribe, y se asume que la dependencia temporal está en el coeficiente, aunque no lo diga. Así que en general, para el caso discreto, en lugar de escribirlo de este modo, note que aquí no aparece cn de t, sino simplemente cn. Entonces, estamos asumiendo que la dependencia temporal está en el coeficiente, no en la autofunción. Dado que las autofunciones, en el caso discreto, son ortonormales, pues los coeficientes cn se pueden calcular, como mencionamos anteriormente, como el producto interno de fn con psi, pues sería la integral de f sub n conjugado por psi, integrado todo en x. Así que aquí vamos a demostrar una propiedad sobre los coeficientes cn, que hemos mencionado anteriormente, y que, como dice esto, el módulo cuadrado de los cn, tienen que ver con la probabilidad, ¿verdad? Probabilidad de obtener el autovalor qn. Bien, pues vamos a partir de algo que suponemos, y es que cuando uno toma el módulo cuadrado de psi y lo integra en todo el espacio, eso es igual a 1. Y eso lo que quiere decir entonces es que el producto interno de psi consigo misma va a ser igual a 1. Note que con esto lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que si yo tomo la integral de psi conjugado complejo por psi de x e integramos en todo el espacio, eso va a ser igual a 1. Pero note que yo podría escribir psi x t de este modo. Ahora lo podemos escribir así. Por lo tanto, yo voy a reescribir esta integral de la forma siguiente. Esto va a ser igual a la integral. La psi conjugada la vamos a escribir de este modo. En la suma, vamos a tomar suma en L de un coeficiente cl por f sub L y esto sería psi conjugado, pero recuerde que entonces tenemos que tener c conjugado, f conjugado, para que corresponda a la función psi conjugado. Y la función psi entonces va a ser la suma en N de cn de cn por fn y integramos entonces en x. Yo puedo entonces reescribir... Esto todo es igual a 1, ¿verdad? Podemos reescribir esto. Vamos a sacar la suma fuera de la integral y tenemos la suma en N, la suma en L. Otra cosa que es independiente de las integrales, ¿verdad? Son los coeficientes. Podemos tener cl conjugado cn y ahora la integral de f sub L conjugado con f sub N o multiplicado por f N de x. Y como las funciones son ortonormales, esta integral nos va a dar el delta de Kronecker LN. Si L y N son iguales da 1, si son distintos de estos dos números, pues esto da 0. Así que finalmente tenemos que 1 es igual a la suma en N suma en L de cl conjugado cn por la delta de Kronecker de LN. Esto colapsará la primera de las sumas, la suma más interna y esto me daría la suma en N de cn conjugado cn. Recuerde que la delta Kronecker lo que va a hacer es que la L cuando la L es igual a n es que es 1. Esto, así que el único término que va a sobrevivir de esta suma es cn conjugado cn. Todavía tengo la suma de afuera, ¿verdad? Y note que ahora yo puedo escribir la suma en N del módulo cuadrado de cn y esa suma es igual a 1. Este es uno de esos resultados bien importantes porque lo que me está diciendo que la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice esto. Así que podemos escribir que la probabilidad probabilidad total es igual a 1. O sea, la probabilidad la probabilidad de obtener un valor cualquiera es 100%. ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad de yo medir alguno de los valores posibles? Pues es 100%. ¿Cuál es la probabilidad para medir el primero de los autovalores que le vamos a llamar si le llamamos Q1? Pues entonces esa probabilidad va a ser el módulo cuadrado de c1 y así sucesivamente. Y la suma de todas las probabilidades individuales me debe dar igual a 1. si ahora calculamos el valor esperado pues si tenemos el observable Q el valor esperado de Q el valor promedio se calcula como el producto interno de el estado donde está sai ¿verdad? por Q operador actuando en sai y hacemos un producto interno de eso. Recordemos que eso es igual a la integral de sai conjugado por el operador Q operando en sai y todo es integrado en x. así que vamos a proceder de la misma manera que en el caso anterior esto va a ser igual a la integral la sai conjugada la vamos a sustituir digamos por la suma utilizando las funciones completas las autofunciones del operador Q la suma en n de cn conjugado fn conjugado eso es lo que sería sai conjugada tenemos el operador Q y tenemos la función sai que la podemos expresar también en términos de las funciones autofunciones del operador la suma en l de cl fl así que estamos haciendo básicamente lo mismo que en el cálculo anterior lo único que ahora tenemos la operación de Q sobre las autofunciones que están aquí a la derecha bien así que procedemos del mismo modo podemos tomar las sumas las sacamos de la integral la suma en n y la suma en l podemos sacar también los coeficientes cn conjugado cl y tenemos ahora la integral de fn conjugado por el operador q actuando en la función fl y vamos a integrar eso en x pero recordemos que como son las autofunciones del operador q yo tengo la siguiente ecuación q actuando q actuando en fl me va a dar el autovalor correspondiente a esa autofunción que le llamamos ql por la función así que esto lo vamos a colocar como resultado de este paréntesis así que tenemos lo siguiente yo voy a ir acá arriba un momentito para recordar un poquito de lo que estamos haciendo estamos calculando el valor esperado y ese valor esperado lo podemos escribir como la suma en n la suma en l cn conjugado cl y tenemos la integral de fn conjugada y ahora tenemos aquí q sub l f l de x y note que q es un número no tiene dependencia en x así que lo podemos también sacar de la integral y tenemos que esto es igual a la suma de en n la suma en l de cn conjugado cl ql la integral de f sub n conjugado f sub l de x y volvemos a invocar aquello de la ortonormalidad de las funciones y esto sería el delta kronecker n l por lo tanto el valor esperado de q va a ser la suma en n la suma en l cn conjugado cl q l delta kronecker n l por lo tanto al hacer la primera suma el único término que va a sobrevivir que es distinto de 0 es el que l es igual a n por lo tanto el valor esperado de q sería igual a la suma en n cn y de las l las únicas que sobreviven son las que sean la única que sobrevive la que es igual a n así que tendremos cn qn finalmente podemos escribir esto de este modo el valor esperado de q es la suma en n de qn y cn conjugado cn es el módulo cuadrado de cn y ese es el resultado que estamos buscando así que si uno interpreta esto sería de la forma siguiente el valor esperado de q entonces va a ser la suma sobre todos los posibles resultados que son las q las qn todos los posibles resultados de los autovalores multiplicado cada uno por la probabilidad de obtener los que son las cn módulo cuadrado así que este comentario final lo vamos a escribir porque es de suma importancia el valor esperado del observable eq es la suma es la suma sobre todos los posibles resultados todos los posibles resultados de autovalores de autovalores multiplicado multiplicado por la probabilidad de obtenerlos por la probabilidad por la probabilidad de obtenerlos de autovalores Gracias.